Hola mala madre, ¿qué tal estás? Bienvenida a la segunda meditación de la hora de cuidarse con malas madres y de KV Salud. Enhorabuena por encontrar este ratito de nuevo para cuidarte y respirar. Me llamo Melissa Terriza y será un gustazo acompañarte durante estos minutos en los que ya no importa todo lo que has hecho antes ni todo eso que tienes que hacer después. Lo único que ahora nos importa es disfrutar de este rato para ti. Antes de nada, escoge un lugar en el que te sientas cómoda. Y si puede ser que tenga algo de naturaleza, mucho mejor. El parque de debajo de casa también sirve. Antes de empezar a caminar, vamos a ver cómo está tu mente y tu cuerpo en este momento. Para ello, te lanzo la siguiente pregunta que te invito a que contestes sin pensar demasiado y sin juzgar el resultado. De 1 a 10, ¿cómo de inquieta está tu mente en este momento? ¿Lo tienes mala madre? Perfecto. Ahora vamos a hacer tres respiraciones profundas juntas. Cogeremos el aire por la nariz, llevándolo hasta la barriga, y lo soltaremos por la boca como si quisiéramos empañar un espejo que tuviéramos delante. Aprovecharemos para imaginar que cuando soltamos el aire, también soltamos pensamientos, tensiones o malos rollos que tengas en este momento. Vamos a tomar la primera respiración, cogiendo el aire por la nariz, soltándolo por la boca, empañando ese espejo imaginario. Hacemos una segunda respiración, cogiendo el aire por la nariz, llevándolo hasta la barriga, y soltándolo por la boca, empañando ese espejo imaginario que tienes enfrente. Y te dejo que hagas la tercera a tu ritmo. Ya sabes cómo hacerlo. Y ahora vamos a hacer un chequeo de cómo está tu cuerpo y lo vamos a hacer como si fuéramos doctoras. Vamos a hacer un escáner mental de nuestro cuerpo en busca de tensiones o dolores con la única intención de identificarlo, pero sin juzgarlo. Si, por ejemplo, al hacer ese escáner imaginario encuentras tensión en el cuello, lo puedes registrar mentalmente como tensión-cuello. Y continúas, sin intención de cambiar nada. Vamos a empezar por los pies y ve recorriendo todo tu cuerpo hasta llegar a la cabeza. Te dejo que hagas tu propio escáner desde los pies hasta la cabeza, identificando las tensiones que encuentres a tu paso. ¿Lo tienes? Pues ahora te invito a que te estires, abras tus brazos y expandas el pecho y lo liberes. Y ahora sí, vamos a empezar a caminar igual que terminamos la última meditación. Caminaremos repitiendo mentalmente la dirección con la que estamos dando el paso. Comenzamos por la derecha e iremos repitiendo derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Te dejo que sigas al ritmo de tus pasos. Puede ser que al caminar te aparezcan otros pensamientos. La lista de la compra, el email que no has enviado, esa conversación que tienes que tener. Es lo más normal del mundo, mala madre. Cuando esto te pase, te invito a que voces una sonrisa y pienses un tepille. Y que sueltes ese pensamiento y vuelvas a tu izquierda, derecha, izquierda, derecha. Con humor, sin juzgarnos. La cuestión ya sabes que no es dejar la mente en blanco porque eso es imposible. La cuestión es darte cuenta de las películas que se está montando tu cabeza para soltarlas antes de que te arrastren. Te dejo que sigas repitiendo izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y poco a poco vamos a ir deteniendo el paso, a ir parando. Y cuando ya hayas detenido tus pies, haz una respiración profunda como ya sabes, cogiendo el aire por la nariz, llevándolo hasta la barriga y soltándolo por la boca. Empezamos a caminar de nuevo y esta vez vamos a prestarle atención a dos de nuestros sentidos. Vamos a empezar por el sentido del tacto. Te invito a que le prestes atención al roce de la ropa al entrar en contacto con tu cuerpo. Cómo sientes las zapatillas en tus pies, los calcetines, cómo se siente el pantalón en tus piernas, la camiseta en tu pecho. Incluso puedes fijarte en cómo sientes el pelo en la cara o en el cuero cabelludo. Y ya que estamos en la zona de la cabeza, puedes fijarte en la sensación acuosa de los ojos, del lagrimal. En la saliva de tu boca. Y ahora, presta la atención a cómo se siente el aire en tu cuerpo. Si estás al aire libre, afina tu atención y siente cómo el aire roza tu nariz, tus mejillas, tus manos. Fíjate en qué partes del cuerpo sientes el aire. Y si estás en un día soleado, te invito a que prestes atención a la sensación de los rayos del sol en tu cuerpo. ¿Dónde los sientes? ¿En algún lugar en particular de tu cuerpo? Y ahora dejamos el sentido del tacto y nos vamos al de la vista. Pero no vamos a mirar como lo hacemos normalmente. Te invito a que mires a tu alrededor como si volvieras a ser esa niña pequeña que bajaba al parque y quería descubrir todo lo que había a su alrededor. Activa tu curiosidad 100%. Vamos a empezar fijándonos en el suelo. ¿De qué está hecho el suelo por el que pisas, mala madre? ¿Quizá es de arena? ¿Quizá tiene césped? ¿Cómo es el suelo que estás pisando? ¿Y qué hay a ras del suelo? ¿Quizá hay algún árbol? ¿Piedras? ¿Plantas? Presta atención a todo lo que hay a ras del suelo. Y sube un poco la vista hasta llegar a la altura de tus ojos. Y observa todo lo que hay a tu alrededor como si fuera la primera vez que lo estuvieses viendo. Fíjate en los colores, de las cosas que te rodean, en la textura. Y por último, te invito a que levantes la vista y te fijes en el cielo. Observa su espaciosidad. No tiene límites. Si estás despejado, puedes observarlo directamente. Pero si no, puedes imaginarte cómo ese cielo azul, ancho, espacioso, sigue estando detrás de las nubes. Tu mente es como ese cielo. Es ancha, espaciosa, sin límites. Y tus pensamientos se parecen más a las nubes que a veces no te dejan ver ese cielo infinito que hay detrás. Y ahora sí, poco a poco, te invito a que vayas parando de nuevo hasta detener el paso. Y cuando ya estés parada, haremos una última respiración profunda, como ya sabes hacerlo, mala madre. Coge el aire por la nariz, llévalo hasta la barriga. Y suéltalo por la boca. Y te invito a que vuelvas a hacer ese escáner corporal de abajo hacia arriba que habías hecho al principio. Vuelve a revisar mentalmente tu cuerpo. Y fíjate si ha cambiado algo con respecto a cómo estabas al empezar. Y por último, cierra tus ojos de nuevo y sin juzgar el resultado, contesta esta pregunta. De 1 a 10, ¿cómo de inquieta está tu mente ahora? ¿Ha cambiado con respecto a la puntuación del principio? Muchas gracias por compartir este ratito juntas. Ha sido un gustazo acompañarte para cuidarte y respirar. Te invito de nuevo a que utilices este audio para seguir practicando e ir haciéndote poco a poco con el control de tu mente. No dejes de cuidar de ti, mala madre, para además poder cuidar mejor de los tuyos. Te espero en la próxima meditación. Un abrazo súper grande. Gracias. Gracias.